En la ruta del cacao, del banano y camarón, de la caña y el ganado, Frutas ricas y el arroz, es grandioso naranjal, suelo de cultura y ciencia, Es naranjal, tierra prodigiosa y bella, tan hermosa cual estrella por su brillo natural, En naranjal, luce orgullosa su gente, y tiene al vivo a su frente con dignidad, Ancestral, es la tierra tropical, del campesino valiente, del cholo que surca mares de la mujer, Muy decente, los rancos de cerradillas son también pertenecientes, Por la inmensa geografía, por su historia, por su gente, La reserva de Churute, flora y fauna a raudales, Los Suárez y Jesús María, con fuentes de aguas termales, Un jardín, la hacienda, cañas, Jambelito, Don Edén, Cascadas del Cerro de Ayas, vive en canto, gran placer, Agroturismo ofrecemos, los ríos, montes, manglares, Son preciosos nuestros valles, motivos de mis cantares, jamás yo podré negar, Y donde quiera que vaya, diré que vengo del Guayas y mi cuna es naranja, Amo a mi tierra natal, como a mi lindo Ecuador, viva, viva Naranjal, donde conocí el amor. Música Diré que vengo del Guayas y mi cuna es Naranjal Amo a mi tierra natal como a mi lindo Ecuador Viva, viva Naranjal, donde conocí el amor 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 Viva Naranjal, donde conocí el amor